Con un vaso de fe al Cristo real Corerán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre el fuego Corredando en su palata Y baja del río, baja del río, baja del río, hacia el cordón Baja del río, baja del río, baja del río, hacia el cordón Con un vaso de fe al Cristo real Con un vaso de fe al Cristo real Con un paso de fe a Cristo verá, con un paso de fe a Cristo verá, a Cristo verá, a Cristo verá, a Cristo verá. Muy buenas tardes, Sol Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Iniciando una nueva semana y despidiendo un mes. Y despidiendo un mes, así que mismo es. Esto va rápido. Rapidísimo, rapidísimo. Dentro de poco ya usted tiene 70 años. Ah, precisamente hoy, Padre, cumplo 51. Por eso le digo que dentro de poco, un poco más, pues ya. Ya casi lo estoy alcanzando. Feliz cumpleaños. Gracias. Señora Carmen, bendiciones. Amén, amén. Así que, ya sabes, hacia los 70. Así mismo es. Y mucho más por ahí para abajo, hasta donde Dios quiera. Amén. Así mismo es. Un gusto saludar a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde. En este es su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Y también a través de las redes sociales. Saludamos con cariño a tantas personas que conectan con nosotros a través de este programa que se ha convertido en una cita del atardecer. Son muchas las personas que se han comunicado en la visita que estamos haciendo a las comunidades parroquiales y en los lugares que uno se encuentra. Es interesante el feedback. Es decir, la retroalimentación que nos dan sobre las inquietudes que va sembrando este programa que nació con la pandemia. Y que tratamos de mantenerlo como un punto de orientación y de camino. Así que, gracias. Cualquier duda que quieran aclarar, pues nos escriben, nos la comunican. Y aprovechamos para ir preparando un temario, ¿verdad? Dentro de unos días nos vamos a descansar también porque llegar a las vacaciones conviene hacer una oxigenación. Pero, pensando en el futuro, sobre todo a partir de agosto, una programación que ayude a que este camino de fe, Pasito a Pasito, nos siga fortaleciendo y ayudando. Así mismo, Padre. Y también nos hemos estado uniendo al Santo Padre durante todos estos 31 días, ¿verdad? Y como usted decía en la celebración eucarística en la mañana, hoy el Papa, ¿verdad?, va a presidir el rezo del Rosario desde los Jardines del Vaticano por el fin de la pandemia. Y la reanudación de la vida social y laboral. Ya lo rezó, según nuestro horario. Así mismo es. A las 12 del mediodía, todos los días se ha estado, ¿verdad?, que son las 6 de la tarde en los distintos lugares. Eso es así. Y a través de Católica Radio, pues también nos hemos estado conectando desde los santuarios, aprovechando las redes. Eso nos facilita muchísimo la comunión y la participación. Pues vamos a orar invocando la ayuda de nuestro buen Dios. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transformala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, la iglesia avanza, la iglesia camina, la iglesia que es peregrina en la fe, se renueva en el amor y sobre todo en la esperanza. Y nosotros nos estamos preparando a través de una participación real y activa que invitamos también a ustedes a unirse a ella y de la cual vamos a estar hablando o a comenzar a dar en estos días unas orientaciones. El próximo 20 de noviembre celebraremos la primera asamblea eclesial de América Latina y del Caribe. Diré alguno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues miren, el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano de Obispos de América Latina y del Caribe, cada cierto tiempo, sobre todo cada 10 años, nos reunimos. Bueno, acabamos de tener la asamblea vinial, ha dado dos años, con la conferencia que fue la semana anterior. Correspondía a este tiempo, según los años que van pasando, una sexta asamblea del Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Y diré, bueno, una sexta asamblea, ¿qué es eso? Pues lo vamos a hacer con títulos. Aparecida. Era la quinta conferencia episcopal de Latinoamericano, eso fue hace 10 años. Se cumplía ya el tiempo, se sacó un documento, se puso en marcha una práctica. Pero para entender esto, tenemos que mirar un poco la historia. ¿Cómo nace el Consejo Episcopal Latinoamericano del Caribe? Esto nace por los años 50, cuando los obispos de América Latina se reúnen por primera vez para confraternizar un encuentro de hermanos obispos del continente. Y de ahí surge la idea de formar una conferencia, es decir, que los episcopados de todos los países, representados por la directiva, presidente, vicepresidente, secretario, etc., tuviéramos cada cierto tiempo un encuentro. Y de ahí surge la necesidad de reunirse. Esto fue presentado al Santo Padre, que lo aprobó en aquel entonces. Y surge esa primera asamblea en Brasil, así que ahí es donde se constituye. Obispos que quieren compartir experiencias pastorales, analizar y evaluar el proceso de la realidad social política que se vive en el continente. La siguiente se realiza en Medellín. Medellín. Así que esa fue la segunda. Y de ahí se emana un documento. Pero ese documento de Medellín es, entre medio, entre medio de todo esto, pues está el concilio. Y entonces se tiene esa primera conferencia o esa segunda conferencia como un encuentro para poner en práctica el concilio Vaticano II, que haya para la Iglesia universal en la realidad del continente. Y de ahí se sacan unos documentos cuyo eje, si la primera era reunirse, convocarse, la segunda es para que nos convocamos, para que nos reunimos, para un proyecto de evangelización que esté, sobre todo, en favor de los pobres. Por eso la palabra que más resuena en esos documentos de Medellín es la palabra de pobre. Una Iglesia, pueblo de Dios, que camina, pero que tiene un objetivo, servir, servir de una manera especial a los pobres. Luego de Medellín, diez años pasan, se reactualiza con el documento de Puebla. Y ahí se adopta una metodología que es la que nosotros seguimos utilizando hasta ahora porque nos sirve de validez. Es la metodología del ver, juzgar y actuar. Una Iglesia en comunión, una Iglesia en participación que se detiene a verla, analizar, haciendo un juicio valorativo como pastores, no como políticos o economistas, y sobre todo actuar. Y de ahí surge toda la Iglesia organizada desde pequeñas comunidades, desde el pueblo de Dios. Todo eso, rápidamente, ¿verdad?, para que entendamos este hilo conductor. Luego de Puebla, vino, con motivo del quinto centenario de la evangelización, Santo Domingo. Y ahí se habló de la cultura, de la promoción humana. Y es muy interesante porque va avanzando en esa reflexión. Una Iglesia que se reúne en comunión y en participación, que adopta una metodología del ver, juzgar, actuar, que esté en favor de los pobres, que busca la cultura como un medio de evangelizar, la promoción del ser humano a la solidaridad, y desemboca entonces en la quinta conferencia que se celebró en Aparecida. Cuyo lema, pues, ya no lo sabemos, reguete de memoria, ¿verdad? Y sí, por los misioneros de Jesucristo, para que en él nuestro pueblo tenga vida y vida abundancia. Ha pasado ya diez años desde esta realidad. Le hizo la propuesta al Papa Francisco. Y entonces el Papa Francisco, que ha participado, sobre todo desde joven, en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, y muy activamente, en Aparecida dijo, más que otra conferencia, vamos a reevaluar el proceso de Aparecida. Este discipulado, este sentirnos misioneros, para desde ahí lanzarnos en un proyecto. Recuerden que cada pontífice, cada Papa, va guiando a la Iglesia. En aquel entonces, cuando se inicia la conferencia, era Pío XII. Luego aparece Juan XXIII, que es que lleva el concilio. En Medellín, Pablo VI. Eso es para que vayan viendo. Juan Pablo II sigue la conferencia de Santo Domingo, Puebla y Santo Domingo. Y Aparecida, Bergoglio. Algo importante en esto, Padre, que estos documentos se llaman de esta manera, porque fueron en los pueblos, por ejemplo, Medellín, Colombia, Puebla fue en México, Santo Domingo, pues en Santo Domingo, y pues, Aparecida en Brasil. Que de hecho, no iba a ser en Brasil. No. El lugar elegido era Ecuador. Pero en ese Iterín, es cuando muere el Papa Juan Pablo II. Entonces, hay que entender que cuando se le presenta al nuevo Papa, que ya era Benedicto, porque hubo un lapsus entre Aparecida y Santo Domingo, que algunos decían, pues ya para qué reunirnos otra vez, vamos a cambiar esto. Y el Papa Juan Pablo, débil en edad y por la enfermedad, decía, no, no, mantengan su forma, porque en el mundo entero, los únicos obispos que se reúnen en conferencias para trazar un proyecto evangelizador son los obispos de América Latina y del Caribe. Las demás conferencias no lo hacen. Tienen otro método, pero no el que nosotros optamos. Y entonces, San Juan Pablo II, en aquel entonces, insistió mucho, mantengan su método, mantengan, pero ahí se muere. Se había cedido y decían, pues ya que no podemos, ya que el Papa por su edad y su enfermedad no puede venir a América, pues lo vamos a hacer en Roma. Y ya estaba determinado que se iba a hacer en Roma. Pero en eso se murió Juan Pablo II. Al morirse Juan Pablo II, pues hay que esperar a que se elige el nuevo Papa. Y entonces se había hecho una propuesta antes de Juan Pablo II, que era Ecuador. Pero entonces, al elegir al Papa Benedicto, pues el Papa Benedicto dijo que se mantuviera. Ahora bien, dada la circunstancia de que el Papa siempre participa, por la condición de salud del Papa Benedicto, que no puede subir a países muy altos, se cambió la sede de Ecuador a Brasil. El Papa dijo, sí, que se buscara un lugar, pero que fuera con un punto de referencia, un santuario mariano. Y eso fue lo que le dio a esta quinta conferencia, este sabor tan mariano que tiene. Porque en un santuario donde la participación del pueblo de Dios, un santuario que caben 150.000 personas. Es una cosa impresionante, inmensa. En los bajos, ¿verdad? Lo que llamamos las catacumbas, pues los sótanos. Eso está habilitado. Muy bien, ahí fue que tuvimos la conferencia. El Señor me consiguió la gracia de participar de ese encuentro, representando a los obispos de Puerto Rico en aquel entonces. Estuve el arzobispo y este servidor, como obispos. Más un laico, Aníbal, un religioso, y Monseñor Orengo también participó, como los sacerdotes de esta diócesis. Entonces es interesante para que veamos este proceso que está viviendo la iglesia. Entonces, pues, tocaba ahora. Y el Papa Francisco, que es el artífice, el que dio comunión, cohección, organización al documento, porque lógicamente hay una comisión de obispos que está... Cuando terminó la asamblea, Monseñor Bergoglio dice, bueno, hasta aquí llego a mi trabajo, porque ya yo me jubilo, así que yo me voy ya. Se estaba despidiendo. Aquí queda esto bien organizadito, así que sigan para antes. El Espíritu Santo tenía otra, otra visión. Y poco después, renuncia el Papa Benedicto y asume el pastoreo de la Iglesia Universal, el Papa Francisco. ¿Qué hace el Papa Francisco? Históricamente, porque para poder entender todo este proceso hay que ver que somos hijos de la historia. Y entonces el Papa Francisco, lo que era magisterio de un sector de la Iglesia, una visión que era de América Latina, lo pasa a la Iglesia Universal. ¿En qué? En su carta... ¿Cuál, hermana? La primera que le escribió, ¿cuál es? Evangelii... Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Y si usted lee detenidamente, analiza detenidamente Evangelii Gaudium, se va a dar cuenta que es fruto de Aparecida. Claro, como es para la Iglesia Universal, ampliada, desarrollada, ya con un magisterio eclesial. Estas cartas que el Papa ha escrito, Evangelii Gaudium, luego después vendrá la de Laudato Si, luego después... Amoris Laetitia. Amoris Laetitia. Luego después, la última que tenemos, ¿no? Fratelli Tutti. Marcan el pontificado del Papa Francisco. Pero no es que se lo invente ahora. Es que eso viene de una trayectoria de nuestra Iglesia latinoamericana y del Caribe. Y esto le va marcando y se va enfilando hacia el futuro. A Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le tocó celebrar el jubileo de la encarnación. Y cuando él asume el pontificado, guía a la Iglesia y la introduce en el nuevo milenio. El Papa Francisco, fruto de toda esta experiencia, le ha tocado y le está tocando preparar dos acontecimientos muy interesantes que tienen que ver uno con la Iglesia latinoamericana y del Caribe y el otro con la Iglesia universal. El de la Iglesia latinoamericana y del Caribe, la del continente, los 500 años de la aparición del acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. Y, a nivel de Iglesia universal, el jubileo de la redención, en el año 2033. La Iglesia se está preparando para esto porque esto no se improvisa. Y por eso hay toda una catequesis, todo un proyecto evangelizador. En medio de todo esto, el Magisterio Continental nuestro le hace la propuesta al Papa y va a decir, no, vamos ahora a revisar todo esto de Aparecida porque nos tenemos que preparar para el acontecimiento guadalupeano y para el año jubilar de la redención. Entonces, en vez de tener una asamblea solo de obispos, vamos a hacer una asamblea eclesial. ¿Qué es una asamblea eclesial? Pues una asamblea eclesial es la que participan obispos, presbíteros, diáconos, laicos, ellos y ellas, religiosas, seminaristas, es decir, donde participa todo el pueblo de Dios. Las conferencias son de obispos, por eso es la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Eran los obispos los que tomaban las decisiones. Claro, había asesores laicos, había religiosas, pero la voz cantante la llevaba, ¿quién? Los obispos, porque es un ministerio de guía, de pastoreo. Esta asamblea, el Papa la quiere en otra dimensión. ¿La dimensión cuál? Sinodal. Un camino de todos, porque lo que atañe a todos debe ser analizado, evaluado por todos. De ahí que entonces se ha ido preparando todo este camino, poquito a poco, ¿no? Porque el Papa Francisco es lo que lleva de Papa. Hubo un sínodo de la familia, fruto, amor y leticia. Hubo un sínodo de los jóvenes, Cristo vive. Hubo un sínodo de la iglesia que peregrina en la Amazonía. Y sale entonces, querida Amazonía. Querida Amazonía. Y en medio de todo esto, laudato si, la casa universal. Y ahora nos estamos preparando para el sínodo de los obispos. Y ese sínodo de los obispos tendrá como tema la sinodalidad. Que es un concepto que se está usando mucho ahora. Y que tenemos que aprender a reflexionarlo, porque muchos hablan de sínodalidad y no saben qué es eso. Es el camino conjunto, el camino entre todos. Y eso se va preparando poco a poco. Pues el Papa nos avisó, ya nos escribió la carta, la leeremos más adelante en estos días. Donde se convoca el sínodo que comienza en octubre de este año. Así que miren los acontecimientos que tenemos. Estamos aquí caminando. Ya que si diríamos que corriendo, trotando. La asamblea eclesial, y algunos, ¿y qué es invento nuevo? No es tan invento nuevo. Es lo que también nosotros, si hemos seguido el proyecto diócesano y pastoral, se van dando cuenta que es lo que hemos hecho con los encuentros que vamos teniendo cada cierto tiempo en la diócesis. Donde nos reunimos presbíteros, diáconos, religiosas, laicos y laicas, junto con el obispo. Para ir haciendo o diseñando un proyecto de pastoral. Nosotros, cuando asumimos el servicio de la iglesia en Ponce, impulsamos desde Aparecida todo el camino. Que para nosotros, otro lío más, otro lío más, se van a cumplir los 100 años de la diócesis. Y entonces vamos como preparando, ¿verdad? Caminito. Entonces, ahora me toca o nos toca al equipo coordinador de nuestra diócesis sentarnos y trazar lo que se llama la línea de tiempo para ver cómo encajamos. Pero en este encaje, mientras la hacha va y viene, hay unos pasitos, unos pasotes que tenemos que dar. Y esos pasitos y esos pasotes, pues son los que vamos a hablar ahora con relación a la asamblea eclesial que se va a celebrar. Dentro de un ratito estaremos explicando ese primer momento. Lo vamos a estar repitiendo continuamente, pero lo que yo quisiera que vieran, que esto es una continuidad. Por ejemplo, si ustedes saben, yo llevo aquí seis años y por eso tenemos las ventanas de el tríptico de Aparecida. Que curiosamente, este año es el espíritu, toda la acción del espíritu. Y el próximo año será, en el cuadro final del tríptico, la salida, la sinodalidad. Así que, queramos o no queramos, el espíritu va uniendo esto. Claro, lo que tenemos que estar atentos para no volverlos locos y decir, ¡ay, otro peleco, otro lío! Nos van a volver locos y decir, ¡no! Por eso vamos dando pasito a pasito. Y lo vamos organizando progresivamente. En este aspecto de la asamblea eclesial, pues hay una participación que vamos a empezar a explicar hoy, donde tú puedes participar desde tu casa, que no te quieren ni siquiera que reunir. Algunos se pueden reunir, ya veremos, según la metodología que vamos explicando. Y por eso, convenía hacer esta pequeña, larga introducción para sentar por dónde vamos. Yo entiendo, Padre, que es muy importante porque aquellos que vamos caminando, pues tenemos unas nociones, pero no las tenemos en su totalidad. Y entonces es importante que nosotros también vayamos caminando como camina la iglesia y que entendamos cómo son los procesos para poder entonces entrar en esta experiencia que, como usted decía muy bien, es nueva, es una asamblea eclesial que el Papa nos está convocando como pueblo de Dios. Eso es así. Y esto encaja a nivel nacional dentro del proyecto de evangelización o el proceso de evangelización que estamos llevando. Entonces, vamos a ver cómo en este camino unificamos esas cinco prioridades que tenemos dentro del macro del continente, dentro del universo eclesial. porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros ya hemos caminado en ello. Otras las tenemos que integrar. En unos países se enfatiza una cosa, en otros países se enfatiza otra. Pero el camino lo vamos haciendo entre todos y todas. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Somos tu emisora favorita. Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Con el radio prendido con Católica Radio Joven, Omecos te invita a todos los lunes a las nueve de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las nueve y cuarenta tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de seis a siete de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega Lunes a viernes de seis a siete de la mañana Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM Y por el internet, católicaradiopr.com Católica Radio quiere rezar contigo Y de lunes a viernes a las siete de la noche, te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la iglesia. De lunes a viernes a las siete de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Somos tu emisora favorita Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Congresario prendido con Católica Radio 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 Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde, en este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Padre Obispo nos ha estado en esta primera parte haciendo un camino, ¿verdad? Sobre las conferencias, cómo va surgiendo todo este caminar, los documentos que fueron saliendo a la luz de estas experiencias para poder llegar a lo que será la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe que se estará llevando a cabo con el favor de Dios en el mes de noviembre de este año. Y tendrá posiblemente la doble realidad presencial y virtual, dada la situación de la pandemia y para que haya mayor participación. Fíjense, esta asamblea es de carácter abierto, porque como les decía hace un momento, las otras, las quinta conferencias han sido de obispos, voz cantante. El Papa lo que quiere ahora es una asamblea donde hace un llamado no sólo a quienes sustentan cargos, responsabilidades, agentes de pastoral, especialistas en teología, sino a todo fiel cristiano. Por lo tanto, usted puede participar desde su casa. Claro, tendremos que usar las computadoras para poder llegar. Y eso es lo que vamos a ir explicando poquito a poco. Entonces, el Papa Francisco enfatiza siempre que es el pueblo de Dios, el sujeto histórico de la evangelización. Y él usa el pueblo fiel de Dios. Interésate cómo lo sigue insistiendo, ¿no? Porque este concepto de pueblo, como que nosotros todavía no lo hemos asimilado del todo. ¿Y qué se entiende? Pues se entiende que cada bautizado, cada bautizada, es convocada a ser protagonista. Desde la misión o desde la visión de Aparecida, somos todos discípulos misioneros. Esta es la clave. Es el pueblo de Dios que se pone en marcha. Y la iglesia asume, acepta, integra un punto nuevo, que es la referencia a la sinodalidad. ¿Y qué es este concepto? Pues que va abriendo nuevos caminos, donde los fieles, sobre todo los laicos, recorren en la ruta del evangelizador y la misión. Entonces, primera clave importante, no hay que temerle al cambio. ¡Ay, van a empezar a cambiar cosas! No hay que tenerle miedo al cambio. Porque en la iglesia hay un principio, una frase que usamos mucho en latín, iglesia sempre reformanda, es decir, la iglesia siempre en camino de renovación. Una iglesia que no se convierte, ni se reestructura, es ya una iglesia muerta. Y estamos en un momento muy fuerte de renovación. Y estamos también en un tiempo en que hay mucha gente que se resiste, se resiste a esta renovación. Todo este proceso comenzó lanzándolo en enero. Se actualizó en febrero, cuando se tuvo esa primera reunión en México. Ustedes recordarán que se hizo una aceleración, un lanzamiento en una eucaristía. Desde entonces, desde febrero para acá, para que veamos el proceso, ha habido distintas instancias eclesiales de América Latina y del Caribe que han estado colaborando, trabajando, preparando a través de distintas comisiones. Un borrador que nos presenta una encuesta, que es este proceso que vamos a explicar, en el cual usted puede participar. Y este trabajo ni siquiera la pandemia lo ha podido detener. Porque hemos seguido trabajando a través de Zoom, de las redes sociales. Yo he participado directamente en algunos de estos momentos que se me ha pedido una colaboración distinta, una colaboración participativa, ¿verdad? No hay pueblo sin camino. No hay camino sin pueblo. Por eso somos pueblo. Porque vamos caminando con Jesús, que en este peregrinar se encuentra con los enfermos, con los discípulos. En fin, ser siempre una iglesia en salida, sinodal, en constante movimiento. Es algo que me han oído repetirlo. A veces dice, usted se inventó eso, y yo no me lo invento. Eso yo lo traigo arrastrando desde aparecida, enfatizándolo, porque queremos una iglesia que se mueva, una iglesia que salga, ¿verdad? Queremos entonces dar cauce al Espíritu, al Espíritu Santo que mueve, que impulsa, a ese Espíritu que en el periódico se dice ruá, hálito vital, que después del Concilio Vaticano II nos ha ido como moviendo, moviendo, impulsando. ¿Desde dónde? Desde las periferias. Por eso nos desplazamos del centro hacia las periferias. Entonces, con el proceso de la asamblea eclesial, se trata de dar cauce, ¿a quién? Al Espíritu. Y no claudicar a las llamadas de unidad, que son una respuesta por desborde, aunque algunos no lo terminen de entender. Signos de esto es cambio. Son pequeños signos que se van dando. Ese entusiasmo que se va generando. Esos signos de cosas nuevas que van apareciendo, sobre todo en estos días, ¿verdad? Por ejemplo, unos cambios que el Papa introdujo hace unos meses en los ministerios. Ahora el electorado y el acualitado instituido, que decía que solo se le podía dar a los varones, ahora se le puede dar también a las mujeres, como ministerio instituido. Son pasitos, dirá algunos. Sí son pasitos, pero es un paso que, fruto después de 50 años de concilio, que se viene a dar. Entonces, queremos en este momento, al comenzar a explicar este proceso que vamos a vivir, comprometernos con la realización de esta asamblea, convencido de que se trata de un nuevo kairos. Recuerden que no es lo mismo kairos, utilizando la palabra griega, que kronos. Kronos es el tiempo del reloj. Kairos es el acontecimiento. Esto es un acontecimiento. Donde nos comprometemos todos a poner en marcha un itinerario, un camino de discipulado y misión, donde pueden surgir grandes frutos. ¿Qué dice entonces la Asamblea Eclesial de América Latina? El de arriba. Un objetivo. ¿Cuál es, hermana? ¿Generar qué? Comienza, verá, este proceso de escucha de todos los pueblos de Dios, de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, con el objetivo de generar diálogos y actividades para su discernimiento, que se extenderá hasta mediados del próximo mes de agosto. Fíjense, ahora es la época fuerte. Se supone que comenzáramos en mayo, pero en mayo hay muchos líos de graduaciones y cosas de estas, y confirmaciones y de ajustes, pero entonces se ha pedido un poquito más. Pues va a terminar en agosto. Entonces, ¿de qué se trata? De escuchar a todo el pueblo de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de diálogos y actividades, donde se hará un proceso de discernimiento. Esta Asamblea Eclesial y el Caribe, que ya ha comenzado desde el anuncio, nos hace entonces entender que la Iglesia se da a partir del pan, de la Eucaristía, y la Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una Asamblea Eclesial es signo de esta Iglesia sin exclusión. ¿Cómo se hace esto? Pues dice, ¿aspiramos a qué? A tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, para que esta Asamblea sea una verdadera celebración de nuestra identidad eclesial al servicio de la vida. Entonces, este evento requiere ser una expresión genuina de una presencia que acoja las esperanzas y los anhelos de todas las personas que conforman la Iglesia, el pueblo de Dios, especialmente en este tiempo de profunda crisis. Todo el pueblo de Dios, que se convierte en una celebración, un momento festivo. Y tenemos un instrumento, un instrumento que es una encuesta, y esa encuesta va a... y bueno, va a estar, ¿no? Ya está cercana a ti. Entonces, primer elemento clave, escuchar atentamente. Y se nos dice... Se informan a sí mismos que la coherencia con el anuncio del Evangelio de Jesús será el gesto vivo. Coherencia, es decir, que lo que decimos, lo vivamos. No digamos una cosa, digamos otra. Que se dará relevancia a este proceso, razón por la cual se deben escuchar atentamente los gritos de los empobrecidos y de la hermana Madre Tierra en tiempo de pandemia por el COVID-19 y de todas las demás pandemias de inequidad y exclusión que este momento revela. Así que es un momento. Y muchos están como desalentados. Pero sin embargo, el tener que quedar en nuestras casas nos ha abierto una avenida de posibilidades a través de las redes sociales. Es decir, que todo este trabajo, todas estas reuniones, todos estos encuentros los estamos haciendo a través de las redes sociales. Y la encuesta está en las redes sociales. Por eso es que te invitamos ahora a entender cómo es el proceso de escuchar. Ahora nos estás escuchando a nosotros. Y te vamos a dar unas indicaciones para que veas que ese proceso tú lo puedes seguir desde tu casa, que puedes participar en una serie de reuniones desde tu casa conectándote a través de las redes. ¿Cómo hacerlo? Este proceso se desarrollará a través de actividades comunitarias y contribuciones individuales con registros realizados mediante el uso de una plataforma de colaboración en línea en el sitio web de la Asamblea Eclesial en su sección Escucha a través del enlace AsambleaEclesial.lat Escucha Fíjese bien Usted busca se siente la computadora Paso Gelber Se siente la computadora y pone arriba Asamblea Eclesial Inmediatamente cuando usted lo ponga le va a aparecer en pantalla una serie de información Hay una sobre todo que dice Asamblea Eclesial seguidito, ¿no? AsambleaEclesial.lat Slash la rayita Escucha Slash Usted le da ahí Y usted verá como le aparece en pantalla inmediatamente todo un menú Todo un menú Así mismo Un menú que es lo que se dice en el lenguaje cibernético Porque estamos aprendiendo todo, ¿sabes? Entonces además le recordamos que hay que un equipo que está disponible para asistir en todo lo que se necesite a través del correo Escucha Hasdash AsambleaEclesial.lat Destacando que podrán participar todos los que conforman la Iglesia en América Latina y el Caribe y que quieran aportar su palabra y testimonio por medio de tres modalidades tal como están disponibles en el enlace Se van a dar cuenta que hay tres posibilidades Vamos a enumerarla La primera posibilidad Las comunidades o grupos que se organizan para responder a las preguntas que propone el cuestionario de participación grupal Así que puede haber una comunidad una pequeña comunidad un grupo que se organiza para responder a las preguntas Por ejemplo las hermanas dominicas se juntan de tal convento el grupo de pastoral juvenil de tal parroquia los monaguillos los cursillistas todos los grupos habidos y por haber las comunidades de evangelización las comunidades catecumenal ponga caballeros de colon los grupos es decir hay una clave para grupos Voy a ver si puedo entrar a la mía porque yo me inscribí para que a ver si Manuel le puede ir mostrando mientras nosotros vamos hablando Mientras usted busca hay una segunda posibilidad que cualquier persona puede subir su aportación en el módulo de participación personal es decir que usted pues no quiere salir de su casa usted no pertenece a ningún grupo usted no está en ningún lado ¿verdad? Pues ¿qué hace? Pues usted busca la modalidad personal y ahí le van a aparecer las preguntas para que usted también personalmente pueda respondiendo Siéntete parte de esto o sea nuestro primer programa de hoy lo que quiere es motivarte a que te sientas parte de un proceso que se está dando en toda América Latina y del Caribe y que tenemos hasta el mes de agosto que se cierre esa etapa y entonces se comenzará la próxima etapa Si no otra de las modalidades padre está en entrar a YouTube entonces que le pides que te explique la manera de vivir el proceso de escucha de la asamblea eclesial y ahí te va a dar todo un video de cómo accesar a la página y todo lo que también usted le está explicando ahora mismo o sea los medios en este momento están full ¿verdad? con relación a lo que es el proceso de escucha de la asamblea eclesial así que usted en YouTube lo busca de la asamblea y ahí va a tener una serie de videos interesante porque lo primero que hace uno es estudiar la plataforma que se presenta asamblea eclesial clic y ahí te aparecen pantalones uno empieza a mirar y dice ¡ay cuánta cosa le vuelvo! ¡No, no, no, no! No se agite no habla con calma vaya poquito a poco vaya respondiendo a lo que usted con claridad entiende con sencillez quiere aportar y se dará cuenta que así como usted hay miles miles de personas en toda América Latina y del Caribe que en este momento estamos siendo parte de este proceso es un proceso histórico y como es que mi aportación que parece tan insignificante es importante si la inspira el espíritu tira adelante las instancias diosesanas pues lo harán lo mismo en este caso son Cristina con los catequistas ¿verdad? con los coordinadores ya les explicaré el proceso que ella lo va a seguir especialmente con ellos y esto se puede ay que tengo que esperar que el párroco no usted no tiene que esperar que el párroco que hay una catequista ya en Jurutungo que son Cristina no ha podido pero se enteró usted desde Jurutungo se sienta allí da su click a la computadora asamblea eclesial click hasta en tu misma familia haz un chat de toda tu familia mira y contesta en grupo estos cuestionarios que se están haciendo porque es válida la experiencia que puedes vivir tú con tu familia con tus nietos ¿verdad? con tus vecinos con tu comunidad es pueblo de Dios y diálogo pero esto que yo pienso que es una tontería nada es tontería porque nace de una inquietud profunda ¿cuál es? tu fe en el Señor Jesús ¿cuál es? tu amor profundo a la iglesia ¿cuál es? tu deseo de participar ¿cuál es? tu deseo de aprender y por muy insignificante que parezca este momento el Papa quiere que el pueblo de Dios se exprese si quisiera teólogo ya tiene miles de teólogos claro a él no le interesan los miles de teólogos y por eso él decía no quiero un documento más quiero que se exprese el pueblo de Dios y tú en tu casa en tu escuela en tu comunidad no importa la edad que tienes pero si te interesa participa en los movimientos o asociaciones en los que participas también dentro de la iglesia a nivel social o sea esto es para todos incluso el Papa ha pedido y los obispos nos hemos unido a esta posición de que si conoces a alguna persona que no participa de nuestra fe católica pero tú le puedes hacer llegar las preguntas y está dispuesta a responder a darme su opinión que la dé porque aquí no se trata de hacer un documento católico apostólico romano para definir aquí se trata de escuchar vamos a escuchar algo que nos es bien difícil a veces nos encanta escuchar solo a los que dan chijichijá no también necesitamos escuchar aquel que disiente de nosotros porque está viendo está observando tiene una intuición que a mí si la escucho con el corazón y con la acción del espíritu nos puede ayudar muchísimo y es una riqueza para nuestra iglesia en este hoy en medio de todo lo que estamos viviendo como entonces el Papa dando ese nuevo frescor yo escucho todo este proceso y aunque yo no estuve en el tiempo de San Juan 23 pero es como hacer memoria de eso hay que abrir las ventanas hay que dar un nuevo frescor hay que hay que hay que dar una nueva claridad a la iglesia y que bueno que nuestra iglesia latinoamericana verdad latinoamericana y caribeña pues es una iglesia que es viva que se mantiene activa en todo momento y que hoy por hoy el Papa nos pone este instrumento verdad en las manos en este proceso de escucha para él escuchar también que nosotros como pueblo santo de Dios tenemos que decir decía uno de los textos de la vigilia de la vigilia de Pentecostés tendrán visiones tendrán sueños este es el momento de soñar este es el momento de tener una nueva visión Juan XXIII fue un Papa elegido con una edad bastante alta cuando fue elegido algunos dijeron de los cardeanos vamos a elegirlo así de transición entonces pues este viejito se muere vamos a uno viejito que se muera pronto que salgamos de esto y entonces sí porque acababa de morir este gran Papa Pío XII que había dirigido a la iglesia en momentos bien difíciles de todo de Hitler y todo eso y entonces como que al perder una figura tan impactante en la historia de la iglesia pues pensaron que venía una época así de eso de transición de que pero el espíritu estaba fragando otra cosa y fue preparando a Juan XXIII y esto del concilio no se lo inventó ese día que lo digo esto ya lo venía él madurando hasta que un día se lo propuso a los cardenales un 8 de diciembre y en aquel saloncito donde estaban reunidos había mucha resistencia porque siempre los cambios traen resistencia no nos es tan fácil cambiar el look no es tan fácil hasta en la misma casa cambiar los muebles que era problema recortarse que era problema cambiar de ropa crea porque nos acomodamos y entonces hacía un calor en aquella salita era invierno y estaban todos reunidos los que estaban ahí discutiendo y esto y lo otro y el papa se acercó a la ventana y abrió las ventanas de Europa se abren la ventana esa que sale el papa no es como la nuestra que es de marigueta abrió las puertas y sopló entró un viento fresco desde la plaza de San Pedro a la salita y dijo hay concilio para que la brisa fresca y suave del espíritu entra a la iglesia así como esta brisa suave y fresca está entrando ese fue el papa viejito que inició un concilio que ha transformado la iglesia que sigue dando su fruto bueno hasta aquí no trago el tren hoy así que ánimo anímate sé parte de este gran proyecto participa en esta primera asamblea eclesial latinoamericana y del caribe y da tu aporte no tengas miedo búscatelo vamos a pedirle al señor que nos ayude y sobre todo por la intercesión de San José que San José nos enseñe que San José nos diga que San José nos explique oramos enséñanos José cómo se es no protagonista cómo se avanza sin pisotear cómo se colabora sin imponer cómo se ama sin reclamar dinos José cómo se vive siendo número dos cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto explícanos José cómo se es grande sin exhibirse cómo se lucha sin aplauso cómo se avanza sin publicidad cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje San José ruega por nosotros señor esté con ustedes y con tu espíritu les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hasta mañana si Dios quiere Buenas tardes para todos y todas Con un vaso de fe al Cristo verá 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 ¡Dos cuatro! Con verán las montañas Caminar sobre el fuego Caminar sobre el fuego crimen Jordi Con un vaso de fe al Cristo verá con un vaso de fe con un vaso de fe a Cristo verá con un vaso de fe a Cristo verá a Cristo verá a Cristo verá Gracias por ver el video.